Y echamos un vistazo al nuevo consejo directivo de Peñarol, allí ustedes ven Ruglio Sainz de Estad, Álvaro Queijo y Jorge Nirenberg del grupo de Nacho Damiani, Tealdi, Catino, Amaro, el contador Amaro del grupo de Damiani Guillermo Varela y Marco Sacle del grupo de Guillermo Varela y Evaristo González del movimiento 280921 para completar los 11 directivos Felicitaciones Nacho, un placer tenerte con nosotros, gracias por acompañarnos Y bueno, sensaciones, ¿cuándo te diste cuenta que podías ganar la elección? Bueno, buenas tardes a todos, primero unas palabras para la familia de Tabaré Vázquez y para el Uruguay entero, acabamos de perder a un presidente al cual admiré muchísimo por el cual tengo un inmenso respeto, un presidente que le dio seriedad a este país y que hoy el pueblo lo llora, así que bueno, un luto merecido y mis respetos para su comunidad política y para su familia. Después para nosotros un día de alegría, obviamente por momentos una responsabilidad demasiado grande hay momentos en los que pensás, bueno, llegó mi hermano grande que ha sido influyente en mi vida siempre con frases muy acertadas ayer de mañana me escribió antes de la elección tener cuidado con los sueños que a veces se hacen realidad y bueno, parecía medio premonitorio lo que terminó pasando ahí a la noche creo que durante el día, a medida que hice puerta en el Antel Arena entregando listas, hablando uno con los socios diciéndole que era el momento que tenían para preguntarme lo que dudaban después me paré cuatro horas en el campeón del siglo temprano fui a votar con Dolby Maidana y empecé a saber que tanta gente te decía agarrá el club, vinimos a votarte cinco y pico de la mañana cuando me desperté los primeros videos de Paisandú de 33 los autos saliendo para acá, grabando videos Nacho, amaneciendo y en camino a la capital hacer 800 kilómetros en el día para votarte vas como agarrando una efervescencia que decís, la tenemos que ganar y esta no se nos puede escapar aprovecho a agradecerle a toda la gente que votó acá a toda la gente de la militancia y a la gente que literalmente hizo 800 kilómetros en un día solo para venir a ejercer el derecho al voto y cambiar la realidad del club y bueno, ya la tardecita empezó a pintar bien cuando se abrieron las mesas empezamos a ganar y me fui ahí a la casa de mis padres me refugié un poco en mi familia si ganábamos íbamos a estar contentos obviamente si perdíamos iba a ser un golpe y prefería esperarlo con ellos y cuando me empezaron a decir venite para el palacio que ya no se da vuelta bueno, a llorar un ratito ahí con la familia a descargar y después tenía bien claro que era lo que quería llegar a hacer al palacio de Peñarol tenía bien claro la charla que quería tener con Juan Pedro y con Barrera y con Walter Pereira que era con los tres que tenía claro que quería hablar rápido y bueno, y después todo lo que ha pasado en estas horas que estamos empezando a armar el cronograma de lo que vamos a hacer Nacho, ¿qué fuiste a hacer hace un rato a Los Aromos? bueno, a hablar con todo el plantel le pedí permiso a Barrera temprano a ver si me dejaba me dijo Nacho, sos elegido presidente le digo, bueno, el presidente en función sos voy yo tengo que pedir permiso inevitablemente le pedí a Mario y a Rubén Paz que me juntaran al plantel tuvimos una hermosa charla con el plantel en la que le dije que mi único objetivo durante los tres años era ganar títulos y ganar títulos y ganar títulos que si ahí adentro nos encerrábamos que si ahí adentro había un problema y yo era el primero en enterarme en una hora iba a estar en Los Aromos para solucionarlo que no quería que me llamaran presidente que yo era Nacho y que si me veían Los Aromos dos veces por semana siguieran con sus actividades normales que no quería nada de protocolo o de figuras grandes que quería estar al frente de los problemas y que si algún día teníamos un problema ahí adentro lo teníamos que arreglar como le dije hoy, de la forma que sea peleándonos, pegándonos, hablándonos, gritándonos o siendo absolutamente diplomático estoy convencido de lo que me dijo Pablo Bengochea desde el inicio que si arreglamos Los Aromos arreglamos el club y eso fue lo que le fui a decir al plantel completo desde que tengo uso de razón y voy adentro de Los Aromos llego primero a la cocina le doy un beso a las cocineras como algo de lo que anda ahí en la vuelta voy a saludar a la gente de utilería a la gente que lava la ropa al fondo era con ellos con quien quería disfrutar esto nos dimos un buen abrazo con todos los empleados de Los Aromos y bueno, los liberamos para que siguieran con su día y con su actividad diaria pero sabiendo que a partir del 16 ese es el perfil que le quiero dar al cargo referido ahí al área fútbol Bueno, esa es la fecha 16 de diciembre asumís como nuevo presidente de Peñarol ¿Qué información que no tenés o qué dato que no tenés te gustaría conocer en estos 10 días redondeando como para sentarte y decir bueno, tengo casi todo controlado o puedo echar a andar de esta siguiente manera? No, la información del club la conozco Creo que mi diferencial más grande es que yo al club lo conozco Lo que sí estoy seguro es que tengo 41 años y que hay muchas cosas que me va a tapar la ola y el que crea que con 41 años o porque salió presidente en una elección histórica viene y se come el club se va a poner el club de poncho literalmente y en buen criollo ¿Y cómo vas a surfear? Hablé con Juan Pedro le dije que lo necesitaba del costado mío ni que hablar Álvaro Queijo Eduardo Saindes Jorge Nirenberg Marcelo Ehrlich los voy a necesitar aconsejándome porque las cosas no siempre van a salir bien Llamé a Walter Pereira y tuve una charla enorme con él le pedí 3 horas de su vida cada 15 días sentados con Eduardo Saindes y con Álvaro Queijo diciéndoles la experiencia porque ellos pueden administrar muy bien el club pero no vivieron todo lo que Walter vivió este tiempo ¿Te dijo que sí? Me dijo que sí yo tengo una relación hermosa con él y me dijo Nacho y si me necesitas más horas también estoy para llevar el club adelante llamé a Alejandro Ruival hoy con el que tengo una hermosa relación y le dije Alejandro te necesito los 3 años pegado al costado mío Alejandro de lo que le gusta ir a los bifes que un día te llama prácticamente ni te saluda y te dice todo lo que estás haciendo mal de una con una forma agradable de decírtelo criticándote me dijo contar los 3 años conmigo para trabajar a la par sabe para qué lo necesito y de esa gente es la que me voy a rodear para que para que el club funcione y para que cuando vean que estoy haciendo las cosas mal sean los primeros a corregirme ahora Nacho está claro de que vos hace tiempo que estás en Peñarol hace tiempo que sos realmente oposición en Peñarol y es una lucha que has tenido vos a tu manera buscando un cambio yo diría que radical en Peñarol bueno ayer el socio te dio esa responsabilidad es decir lo que el socio espera es un cambio radical en Peñarol cuáles son las medidas inmediatas para demostrarle al socio justamente ese cambio radical que votó ayer bueno al mes de haber asumido que va a ser por ahí por mitad de enero vamos a presentar por primera los números históricos del club los números reales todo esto que se dijo en la campaña no se sabían si era 7 11 4 el club tiene esto en caja el club le debe esto a los futbolistas el club le debe esto a los contratistas le debe esto a los exfuncionarios tiene tanta plata de gasto financiero entre fideicomisos bancos paga tantos intereses la proyección que vamos a hacer con el grupo económico apunta a bajar las deudas financieras que generan intereses a pedirle a esos contratistas que hacen negocios buenos para el club y buenos para ellos que capaz que necesitamos un poquito más de espera porque lo que hay que bajar es eso que nos está generando intereses decirles que este va a ser un club abierto para que todos puedan trabajar en buenas condiciones para el club dejar esas contrataciones de 10 jugadores por periodo de pase dejar esos cambios de técnico cada 3 meses todo lo que nos comprometimos ahora lo tenemos que hacer aunque pierda ese técnico aunque pierda porque de hecho el tiempo mostró Mauro que cuando pierden y los echas viene otro y también pierde y también los echas entonces en algún momento vas a tener que decir tengo que hacer algo diferente a lo que se hizo en este tiempo y bueno siempre seguro es más fácil en las palabras sentado acá charlado con ustedes que cuando que cuando la presión empiece a pesar pero estamos tan convencidos en el camino que vamos estamos tan convencidos de que vamos a tener la personalidad para eso y que y que Bengoichea y Cedré nos van a ayudar a que eso pase las palabras del Gaby ayer cuando lo llamé prácticamente quebrado emocionado diciéndome mañana quiero estar ahí ya laburando a mí me llenan de energía para pensar que que realmente podemos soñar en otro Peñarol ni que hablar la actitud de Damiani ayer de decirme que iba a contar el resto de lo que he estado llamando creo que bueno en este mes o dos meses tenemos el desafío de hacer cosas concretas para unir al club de verdad bien Mario termina su contrato el 31 has hablado de Bengoichea Cedré hoy charló con nosotros Poyet dejó la puerta abierta sé que hay otros entrenadores cuando van a haber señales de de la nueva conducción de Peñaroli o cuando comienza a trabajar Pablo o Gaby Pablo y Gaby el 16 mismo el día de la asunción señales del del técnico lo que dijo Pablo cada vez que le tocó declarar el 31 nos sentamos a hablar con Mario le explicamos a Mario qué es lo que queremos para el club resolvemos si continúa o no en el club y ahí si no continúa vamos por todos los planes que ya vamos a tener preestudiados Mario tiene en el fútbol casi la misma edad de vida sabe perfectamente esto del fútbol cómo es no se va a asombrar de que nosotros estemos hablando con 10 técnicos evaluándolos porque tiene la tranquilidad como le dije hoy en los aromos que él hasta el final de su contrato va a dirigir porque es lo que Pablo quiere para el nuevo club el día que nos sentemos con él y hayamos decidido en caso de que no continúe o no renovarle su contrato ahí ya vamos a tener preestudiados los candidatos que vamos a querer vamos a haber hablado con ellos para saber si las condiciones están y ahí anunciaremos que llegó un nuevo técnico en caso de que eso pase siempre primero a Mario antes que al resto ¿cuántos perfiles hay Nacho? perfiles pocos porque sabemos el tipo de técnico que queremos que haga jugar al fútbol que contrate poco y bien que Peñarol vuelva a jugar a la pelota lindo para que los socios y los hinchas cuando se levante la pandemia puedan ir sabemos el perfil de seriedad para el club que queremos que tenga entonces dentro de eso está acotado a una serie de nombres que bueno que ya he dicho algunos que Pablo tiene otro en su cabeza pero que llegado el momento y a medida que la fecha se empiece a acercar los empezaremos a trabajar más en detenimiento ¿lo vas a ir a buscar a Aguirre? nosotros Aguirre inevitablemente lo manejamos como dijo Pablo es uno de los técnicos que tenemos que manejar hay que saber en qué condiciones vendría acá cuáles son sus condiciones pero la respuesta de él del otro día acá no a vos no te no te los hizo sacar de la carrera no seguro que no pero no te gustó el otro día cuando estuviste acá no pero ya terminó la elección pero digo tuviste declaraciones fuertes como él tuvo que apoyar un candidato hoy se lo dije al plantel ahí hoy le dije al plantel que capaz que alguna de mis declaraciones sobre salarios de jugadores sobre alguna cosa alguno de ellos les podría haber molestado y que si alguno le había molestado ahí yo estaba parado para hablar mano a mano con el que fuera en las condiciones que quisieran pero que a partir de ahora necesitaba que cada vez que tuvieran un problema ser yo el primero en saberlo y que las el barro político tiene eso que a veces saltan cosas que no necesariamente uno las haría cuando tiene la mente un poco más fría este momento de tener la cabeza en orden lo que Diego haya hecho en la elección ya pasó Diego es un técnico que los hinchas de Peñarol seguro queremos hay que ver las condiciones económicas en las que vienen las condiciones de su proyecto y ahí analizaremos si es el técnico para Peñarol y si él lo quiere ser vos hablás de mucha gente o sea mucha gente para vincular a Peñarol Cedrés Benguechea que ya están está Darío Rodríguez trabajando como secretario técnico vos siempre mencionaste al Indio Oliveira hablas de técnicos puede ser Aguirre puede ser Poyete el que sea digo ¿con qué presupuesto vas a porque digo por un lado está el discurso ¿no? tenemos que bajar el presupuesto pero por otro lado están gente que cada uno tiene derecho a ganar lo que sea pero también hay que pagar porque es un trabajo ¿cómo lo vas a manejar a eso? ¿cómo lo estás manejando? ya tenemos cargos rentados iguales es decir hay que cambiar solo la figura pero no no de forma antojadiza porque es lo que a mí me dan confianza para el proyecto que queremos de todas maneras el personal operativo el personal de dirección genera menos de un 6% de lo que es el gasto total del plantel el gasto son los jugadores y el cuerpo técnico entonces es prácticamente nada si van a tener buenos sueldos si van a tener garantías de trabajo durante periodos largos pero en lo que hay que meter el bisturí es en esas famosas 10 contrataciones por año que si los 10 juegan como digo siempre por semestre y la rompen bienvenido sea pero lo que nos muestran los últimos 15 años de clubes es que de 10 terminan jugando 2 o 3 y hay 7 sueldos que se siguen pagando 1 o 2 años permanentemente sin jugar así que ahí es donde hay que meter bisturí Pablo lo tiene muy claro y ayer me lo volvió a repetir Nacho no te olvides que necesito estar arriba de los números del club no vengo solo a decir jugadores necesito saber cuánto van a ganar cada uno para armar un plantel en el que cuando se pongan a hablar en los vestuarios sobre qué gana uno y qué gana el otro y cuánto se le apago y cuánto no se le apago el vestuario tenerlo en orden y en calma eso lo ha aprendido con él después de la charla y es lo que vamos a aplicar cómo haces para implementar el uso del contrato por rendimiento del futbolista cuando sabés que de repente a algunos se les vence el 31 y fue una de las plataformas básicamente del sentimiento 1891 ya lo hablé con lo que hay que hacer y es la única que les va a quedar algún jugador ya te lo mencionó sí claro de hecho el Cebolla ya lo dijo públicamente el Cebolla Rodríguez con el que tengo una gran relación y con el que he tenido las mayores discusiones que se puedan tener pero que cada vez que nos vemos nos damos un abrazo nos tiramos un cortito porque nos hemos prácticamente criado juntos en muchas cosas en el club en los clubes en los que él ha estado en el extranjero pero bueno si se quiere quedar es a rendimiento como muchos de otros jugadores van a ser a rendimiento y estoy seguro que van a querer hacerlo porque van a entender que hay un nuevo club en esa parte de administración como también si viene un jugador que es nivelante y que está en su plenitud y que lo tenés que probar no te vas a agarrar y a atarte a decir no es solo a rendimiento hay sueldos a veces que si te van a desnivelar hay que pagarlo porque nosotros vamos a apostar a más venimos a buscar la gloria y venimos a ganar no a decir al final de los tres años bueno el club lo habíamos agarrado con 20 y lo dejamos con 16 y eso no lo festeja nadie es decir venimos a ganar en la cancha y para ganar en la cancha palabras textuales ayer de de Damián y en ese mano a mano divino que tuvimos en el consejo directivo en el que nos emocionamos juntos y en el que nada de lo que salió fue armado por una empresa de publicidad o algún publicista que digan comuniquen esto eso fue mano a mano bajamos la calera y dijimos esto es lo que vamos a ir a hablar de los mejores consejos que me guardé en la cabeza que me dio ayer es pensá en grande las cosas chicas no son para los presidentes no te ocupes de cosas chicas las cosas chicas siempre la arregla algún mando medio del club y si no dejá las que exploten pensá en grande llevá al club a lo grande contratá en grande cuando tengas que contratar y ahí vas a quedar en la historia por hacer las cosas bien ¿qué jugador te escribió de afuera? oh infinito pero dame algún nombre José Magiménez con el que he hecho una relación hermosa desde que viajo al Atlético de Madrid y acá Nathan los jugadores de la selección muchísimo Diego Forlán hoy tuve una charla con Diego Pablo su papá Gloria legendaria de nuestro club Donofrio que tenés una muy buena relación de Argentina bueno ayer viene alguien y me dice te está llamando el Chiqui Tapia para empezar no tengo su teléfono y después tengo el teléfono sin batería no lo puedo atender y mirá que te está llamando este y te está llamando el otro y bueno mañana será un día en el que porque aparte muchos de esos mensajes algunos presidentes de Europa los tenés que responder de forma hasta protocolar no podés poner estimado muchas gracias abrazo eso obviamente sos el presidente de un club emblema en el mundo tenés que estar a la altura de eso y tenés que tomarte tu tiempo y responderlo aunque a veces la ansiedad de recibir mensajes de gente con ese peso te genera el querer contestar rápido como forma de decir bueno es una devolución a tu gentileza a veces mejor tomarse el tiempo y redactar las cosas mejor y de Cournex el presidente nacional todo nacional secretario general hermoso mensaje ellos saben que se lo dije a a José de Cournex ya se lo había dicho en otro tiempo si alguna vez me tocaba nosotros siempre hemos tenido buenas charlas les voy a querer ganar en todo muy probablemente muchas veces me salga el fanático y les tira alguna chicana porque lo tengo adentro pero siempre va a ser con una altura enorme y respetando a nacional mi época de de tribuna pasó hace seis años cuando empecé a ser consejero de club nunca me salí de la línea en ese tiempo mucho menos lo voy a hacer siendo presidente hay que construir un mensaje claro hacia afuera que el folclore del fútbol está divino que no lo perdamos nunca que hagamos esa chicana pero que estemos a la altura de presidentes que gobiernen los clubes seriamente y con altura el secretario general de nacional hoy me escribió un precioso mensaje en el que me hablaba de eso mismo estemos todos a la altura de llevar a ambos clubes en paz así que eso es lo que vamos a predicar ¿qué vas a hacer en la AUF? en la AUF pensar mucho hoy, mañana y pasado reunirme rápido con Gastón Tealdi plantearle donde se ve él que me haga un resumen de los avances que él tuvo estos tres años ahí y evaluar si Gastón es o no la persona ahí creo que hasta hace cuatro o cinco días estaba seguro que no habías dicho otro chance sí Julio seguro va a estar en la AUF en algún lugar porque lo quiero ahí pero tengo que pensar si es bueno o no sacar a Gastón de donde hoy está que ha hecho una curva de aprendizajes realmente hoy me llevó muchas horas de mi cabeza ese pensamiento creo que me voy a reunir con mi grupo hoy a la tarde me voy a reunir con Gonzalo Moratorio que es quien conoce la AUF y sí es de mi riñón político y entre todos vamos a razonar que es lo mejor para el club no que es lo mejor para nuestro grupo el sentimiento 1891 ya hay que dejarlo de costado los mejores si están en otro grupo los vamos a ir a buscar si Walter Pereira me va a adelantar errores que Zainte pueda cometer quiero Walter Pereira ahí si Juan Pedro Damiani me va a ayudar a no pegarme algún tropezón lo quiero al costado mío y eso es lo que necesitamos del club ¿por qué crees que ahora te voy regalando esto de la gente de estos zapatos además están espectaculares para hacer deporte aparte sos un fanático del deporte vos Toto Calzados nos envía este último modelo de Joma lo vas a usar porque te encanta hacer deporte y aparte mira la calidad pero te decía ¿por qué crees que todos te van a ayudar? todos todos la oposición cuando capaz que vos en algún momento como oposición medías cuándo y bueno ahí vas a tener que ir midiendo quiénes te quieren ayudar de corazón y quiénes te quieren ayudar porque suena lindo el discurso de la ayuda y después nos lo van a poner en práctica eso es ser parte de ser bicho político yo creo que estos seis años en los que peleé para llegar las dos elecciones y no y no se nos dio seguro que que ahí sí estuve lúcido en intentar transformarlo en un camino de aprendizaje y el camino de aprendizaje es para las cosas buenas y para las cosas malas también ¿sabés quién hacia la cámara dice hermosos discursos políticos y después apenas podés te clava el cuchillo como se dice y te abre y a esa gente tenés que decirle que sí que sí que sí y después saber dónde los tenés que ubicar y después hay gente a la que la mirás a la cara y sabes que aunque fueron adversarios políticos realmente cuando te dicen a partir de hoy voy a trabajar a muerte para que te vaya bien esa gente lo va a hacer y ahí está en la intuición que tengas de quién es uno y quién es otro y de quiénes te vas a rodear capaz que alguno me elude muy bien y me cuenta algo que me lo creí y no era tal pero creo que en la mayoría de la gente a la que tengo visualizada para los diferentes cargos vamos a aceptar gracias por acompañarnos Nacho felicitaciones gracias por este querido buena gestión se los he dicho el respeto de siempre con todo no siempre van a ser buenas ahora hoy mañana se lo decía vamos a recibir mil mensajes todos divinos guárdenlos para cuando los mensajes no sean divinos tener la espalda igual de curtida para decir ni tan crea el inicio ni tan malo ahora eso es lo que tiene que ser un presidente tener carácter para que en los bajones diga esto va a pasar y no tengo que tomar decisiones en caliente ni ahora que tengo el celular con mil conversaciones de whatsapp sin abrir creer que que soy un crack porque ganamos una elección histórica ese temple nos va a llevar a buen camino gracias Nacho Rubio el nuevo presidente Peñarol con nosotros